Rafael López Aliaga presenta alianza con miras a su candidatura a la Alcaldía de Lima. El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció la conformación de una alianza con otras dos agrupaciones, Perú Patria Segura y Perú Nación, ambas sin inscripción formal como partidos ante el Jurado Nacional de Elecciones, con miras a las elecciones regionales y municipales del 2022. En la conferencia de prensa que brindó este mediodía, Rafael López Aliaga anunció la convergencia democrática con el objetivo de defender la consolidación de la democracia para la construcción de una sociedad con justicia social. ¿Por qué? Porque es, como ha dicho Pancho, yo reconozco las palabras, es una semilla en la cual hay que ir sumando a otros partidos para hacer una convergencia democrática, pero conciertos con tu lado básico, con los cuales estamos de acuerdo. Aquí trabajamos para que no haya pobreza, para que no haya amplio. ¿Vale? Estamos acá. Los tres venimos de nuestro privado. Pancho tiene sus empresas, lo conozco desde el último tiempo, pero es el estiposo reto igual. Pero somos gente que entra en la política a servir, a dar su tiempo, a sacar del arco, a dar su salud. Esto es un problema. Las personas en esta presencia son los demás. Y, bueno, el primer objetivo es este tema, que no haya pobreza, justamente, de un país rico, exactamente. Pero no con los métodos, pues, comunistas de odio, ni tampoco los métodos tan porescos de empezar y ya ser como piraña, robo, 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 ¿no? Es realmente una tragedia que la fiscal de la nación no haya intervenido, ¿no? En la casa de Zapatea, ni en Palacio, ni nada. O sea, aquí se le van a todo, se le van a todo por la ventana. Entonces, eso, señora fiscal, está mal cielo, está mal cielo. Y vemos cada vez más tipos, realmente, pues, que no califican, ¿no? Van a su interés personal, es personalísimo, ¿no? ¿No? Manoseo, los recursos de la Nación de Armadas, y, digamos, fuentes, tipo Tarata 3, Estados Averos, biodiesel, también entregado, Averos, indotarios. En el mes de agosto, López Aliaga confirmó que sería el candidato de renovación popular para ocupar la Alcaldía de Lima. Esto no aguanta más. En cuatro años y medio, convoco a las fuerzas democráticas que están en el Congreso a detener esto. Necesitamos el apoyo de las fuerzas legislativas que se pongan los pantalones, añadió. No, 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 no. Estoy diciendo que el señor Muñoz debió, en la opinión, este, digamos, declarar nudo los peajes de la corrupción. Tanto que tenía a Odebrecht, que ha llenado a dedo, que la fue recibido Montes Obrero de la señora Villarán, y probado completamente, ¿ah? Que hubo dinero y poema de por medio, auto declarado por ella misma. O sea, ¿qué más causar para declarar nudo ese contrato y que vuelva a ser parte de MAPE? El de OAS igual. Una modificación en un solo día, con que dan 10 años más, y se rompe el equilibrio técnico financiero de un contrato gravísimo para la ciudad misma. Donde de 3 soles pasa 5 soles de 90. Esos son los temas que el señor Muñoz, yo le reclamo, ¿no? Que vio, pues, inmediatamente que entró, suspender y anular. Le falta el presupuesto evidentemente, porque está con una, digamos, una recaudación que le va íntegramente a los reyes de la niña, ¿ya? Entonces, y con autorías. Entonces, la visión de un gobierno gerencial es tener el número de empleados necesarios y suficientes, ¿ya? No, eso es una misión entrando nomás en cualquier alcaldía municipal o digital donde gane, renovación popular. Va a ser clarísimo que vamos a trabajar estrictamente con la hostilidad absoluta, ¿no? Y si tiene que viajar al alcaldía y viajar solo, pues, con su plata, si quiere ir en vida, con su plata. Pero no viaja, pues, con la plata del pueblo, ¿no? Y no, digamos, yo no sé qué hora me no veo, o sea, no veo cuál es la hora emblemática del señor Muñoz, con qué se va la historia, ¿no? Ahí, Lima tiene un montón de oportunidades de inversión, ¿no? Lima debería ser un centro de estilo turístico mundial, debería ser, tener, digamos, zonas para recibir los cruceros que pasan por Perú y no se detienen porque no hay una infraestructura que conecte el mar con la ciudad, ¿no? Porque hay muchos proyectos. Como sus principales propuestas para la campaña hacia la alcaldía de Lima, López Aliaga destacó la lucha contra la inseguridad, el hambre, permitir que Lima esté a cargo de la elaboración de los contenidos educativos y la salud, además de la implementación de Bypass en varios distritos a la espera de que se implemente la línea 3 del metro de Lima. Por decirte otro más que viene de la espera, que es hacer por lo menos algo paliativo, a tener el metro 3 de Lima que va desde el norte a sur, cruza de la ciudad, tener ciertos Bypasses en zonas congestionadas actualmente, ¿no? Ciertos Bypasses, no te digo que todo sea Bypasses, pero hay ciertas esquinas en la ciudad de Lima que ya sea, pues, en los olivos, o ya sea en Comas, ¿no? O en Puente Piedra, o en Villa Salvador, pues, tú ves que hay ciertos Bypasses que vengan a hacer rápidamente, ¿ya? Para solucionar en algo hasta que tengamos un sistema de transporte. Y el tema metropolitano también de seguridad, o sea, no hay una estrategia de seguridad ciudadana para nada, ¿no? La policía municipal, ¿no? Integrada, pues, no está ni en la cabeza del señor. Entonces, mira, otro tema que me desespera son las hollitas comunes, ¿no? Ahorrar dinero con un número de empleados adecuados en la municipalidad provincial y distritales para tener prioritariamente a las hollitas comunes empadronadas y tener un presupuesto municipal y voluntarios yendo a llevar alimento a las hollitas empadronadas a nivel de Lima, a nivel de Callao, a nivel de Lima provincia, y en las regiones que ganemos a niveles de esta región. Hay mucho por hacer, podría pasar todo lo que no ha hecho el señor este ministro, podría pasar toda la tarde, pero he tratado de decirlo ahora, de hacer un resumen, pero temas básicos que veo que no han prestado, el tema de transporte, el tema de seguridad, el tema de hambre, ¿no? El tema de educación. No han pedido que sea la región, la región en Lima, la región, que maneja el presupuesto educativo, el tema de salud, hospitales de unidades negociándose, ¿no? Contas también cerradas, ¿no? Es que vemos demasiado, demasiado problema. En conferencia de prensa, Rafael López Aliaga anunció que su candidato para teniente alcalde será Renzo Rayardo, ex congresista y excandidato presidencial y congresal. Y, por supuesto, con mucha expectativa de que se vaya consolidando una unión de grupos a lo largo de los próximos meses y que nos permita mostrarnos con una fuerza política sólida y que aspire, evidentemente, a ocuparnos en cargos importantes de dirección de nuestro país. Una dirección que hoy día está en manos de gente absolutamente irresponsable, está en manos de personas vinculadas a actos delitivos, está en manos de improvisados y está en manos, lamentablemente hay que decirlo, de corruptos. Eso es algo que nosotros no podemos seguir aguantando o seguir aceptando, no solamente como partidos políticos, como dirigentes de partidos políticos, sino nuestra propia población. La población está cansada de tener que asistir todos los días a una serie de irregularidades que se denuncian a través de ustedes, los medios de comunicación. Si no fuera por ustedes, realmente el Perú no tendría conocimiento de quiénes hoy administran los destinos de nuestra patria. Así que, en primer lugar, hay que agradecerle a la prensa, a los medios de comunicación, por hacer un trabajo absolutamente eficiente en favor, finalmente, de la ciudadanía y de la población. Dijo Renzo Rayardo. A su turno, Francisco Díaz Canseco, de Perú-Nación, señaló que no será candidato para un cargo público, sino vocero de la Convergencia para la lucha contra la corrupción, incompetencia y comunismo. Para señalar con meridiana esperanza, que esta no es una alianza solamente de carácter electoral. Esta es una alianza cívica. Esta es una alianza defensiva. Esta es una alianza ética. Esta es una alianza para defender al Perú, que la amenaza que significa un gobierno que terminó, con esta, la trilogía del mal. Corrupción, incompetencia y comunismo. Y frente a ello, tenemos todos los demócratas que cerrar bien. Tenemos que deponer ambiciones personales. Tenemos que deponer ambiciones partidarias. Tenemos que pensar en los altos intereses de la paz. Por eso estamos aquí juntos. Yo creo que tenemos también un manillo como candidato a la alcaldía misma, y seré elegido democráticamente en las elecciones de ustedes, como Rafael de la Llaga, o como Renzo, que puede ser un gran presidente alcalde. Yo, personalmente, no voy a postular alcalde a alguno en esta oportunidad. Lo que quiero es ser el vocero, como dicen también que estamos aquí en esta línea, de una corriente democrática que retorna al país al que siempre ha sido y a lo que siempre debe hacer. La búsqueda de la justicia social sin corrupción a través de un sistema democrático que no sea perforado por la corrupción de grupos mercantilistas que tanto han hecho en todos estos años, que condujeron a que pudiera ganar las elecciones un grupo de delincuentes encabezados por comunistas. Nosotros no estamos defendiendo el pasado. Aquí no tenemos ninguna atadura con este pasado que lamentablemente ha conducido la situación que hoy día existe en Perú. Una cadena de presidentes corruptos.